Pégate, pégate Ah, es que es en doble, pues Muelo para allá, entonces Es que son dos canciones, no más Muelo para allá, para donde está Valeria, si no Ay Kirby, empuja el celular más atrás Que ahorita se va a caer ¡El celular! ¡El celular! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.